Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero, en primer lugar, pedirles permiso para dos pequeñas digresiones. Primero, saludar a nuestros amigos en La Rioja, en Tucumán, en Catamarca, en Salta. Decirle a Gustavo que esos mismos sueños que compartimos cuando recorríamos cada rincón del norte argentino ese mismo espíritu y esa misma vocación por romper las asimetrías de una Argentina que es el octavo país en territorio del mundo, pero que creció enferma de macrocefalia, creció en su cabeza y raquítica en su cuerpo y que la tenemos que de alguna manera igualar y fortalecer. Ese mismo deseo de transformar al norte argentino en un nuevo nodo de generación de riqueza es el que me mueve hoy a seguir trabajando y a participar junto a él y a otros gobernadores el viernes en una reunión en la que además, Gustavo, firmamos 2.000 millones de pesos más para los módulos que tienen que ver con eso que con tanta agudeza planteabas que es la lucha contra la desnutrición y por el agua de cada una de las comunidades salteñas. Y quiero aprovechar para transmitirle, además de mi agradecimiento por la convicción en la defensa que por estas horas hiciera el gitano de mi persona, el gitano Quintela, yo le digo el gitano, en La Rioja a todos le dicen o Ricardo o el gitano. Y no solamente te quiero agradecer, Ricardo, la vemencia, la firmeza, la solidaridad con la que has planteado algunas ideas en las últimas 48 horas, sino también te quiero transmitir una certeza a vos y a todos los riojanos. Quiero que te quedes tranquilo y que se queden tranquilos. No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer gobierno en la Argentina, así que vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre. Quiero además transmitir toda mi solidaridad. Hoy estamos hablando de la infraestructura de cuidado y hay comunidades que forman parte también del conjunto de nuestra sociedad y que si bien no necesitan de cuidado, muchas veces necesitan de ayuda, no necesariamente del Estado, sino a veces de sus familias, o simplemente lo que necesitan es que en la mirada de la sociedad integrada estemos los que tenemos la responsabilidad de legislar, de reglamentar, de normar, contestes con esa vocación de construir una sociedad para todos. En las últimas horas, hoy lo hablaba con un papá muy amigo que tiene un hijo con síndrome de Down, ¿no? Y en las últimas horas escuchamos, en la idea de la descalificación, pero también es discriminación, algún candidato plantear como peyorativo, como descalificación, el mogólico. Y yo quiero transmitir desde acá nuestra solidaridad con toda la gente, con todo el equipo de ASDRA que hacen un trabajo fenomenal, decirles que creemos en una sociedad que incluya, que no descalificamos, que no solo no descalificamos, sino que además no discriminamos y que así como tenemos, como bien decía Ayelen y Gabriel, una agenda puesta en la infraestructura de cuidado, también contaba Carla que tenemos puesto en otras temáticas de la agenda de inclusión, parte de la atención del presupuesto. Lo que estamos discutiendo en el fondo cuando vemos el trabajo, que es enorme, ¿no? Es enorme. de centros de desarrollo infantil construidos desde el trabajo del Ministerio de Obras Públicas, del gran equipo y del enorme liderazgo de Gabriel, pero también desde el Ministerio de Desarrollo Social, lo que estamos viendo es cómo le devolvemos lo más valioso que tiene una persona a una mamá, tiempo. Porque en definitiva, de lo que estamos discutiendo cuando hablamos de achicar la brecha, no es solamente de la diferencia que existe en nuestra sociedad en materia de ingreso. A pesar de que en la Argentina nuestra Constitución prevé igual remuneración por igual tarea, nuestras mujeres todavía hoy sufren una discriminación salarial que promedia el 23% en la Argentina. Y esa batalla la tenemos que dar para que en la Argentina haya igual remuneración por igual tarea, pero en paralelo aparece una segunda cuestión que es la del tiempo, que es además el bien más escaso. Cada segundo que perdemos no lo volvemos a recuperar. Y las mujeres en la Argentina, en promedio, ocupan, además del trabajo, entre dos horas y media y cuatro horas a las tareas de cuidado de sus hijos y de su familia. Y obviamente que eso genera el principio de desigualdad en el mercado laboral. Y acá aparece la discusión de fondo. ¿Ustedes se imaginan a J.P. Morgan llevando adelante la construcción de un centro de desarrollo infantil? ¿Qué es ese versito de que el mercado va a resolver las asimetrías en nuestra sociedad? Es una discusión que tiene 300 años. Es una discusión arcaica el verso de que el vaso cuando se llena derrama mientras las sociedades ven que el vaso se estira, se estira, se estira y nunca derrama. La mano invisible del Estado. La mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías en materia educativa, en materia de tareas de cuidado, en materia de atención de salud y esa es nuestra responsabilidad, pero además ese es el modelo de país en el que creemos. No creemos que a un pibe de Salta que no tiene la infraestructura en la escuela técnica para desarrollarse vaya a aparecer mágicamente el mercado a resolvérselo, ni que el centro de atención de salud de Tucumán lo vaya a construir BlackRock de un día para el otro de manera mágica. Para eso las sociedades tienen quien regula y equilibra las relaciones sociales y ese es el Estado y eso es lo que estamos discutiendo. Si vivimos en una sociedad donde hay equilibrio de fuerzas en las relaciones sociales o si vivimos en la selva, por eso es el cuentito del león, porque nos plantean la ley de la selva, pero en realidad lo que hace falta es encontrar el camino para construir una sociedad más justa y un Estado eficiente y eso supone también una discusión de fondo respecto de hasta dónde nosotros estamos dispuestos a comprometernos para que cada centro de salud, cada centro de desarrollo infantil, cada infraestructura educativa que construye el Estado tenga adentro a los ciudadanos pudiendo usarlas con calidad y con buena atención y buen servicio. Y es así, es una responsabilidad nuestra. De nada sirve que defendamos la seguridad pública si el patrullero después termina con el policía durmiendo en la estación de servicio. De nada sirve que construyamos escuelas si después, por falta de vocación para pagar buenos salarios, terminamos con los pibes 90 días fuera de la escuela porque le terminamos generando al papá un problema. De nada nos sirve que construyamos los centros de desarrollo infantil si además no le ponemos capacidades para que esa mamá que va a trabajar se vaya a trabajar tranquila sabiendo que le vamos a cuidar bien al hijo. Y ese es el país, el Estado y la sociedad que tenemos que construir para los próximos años. No tenemos que vivir nostálgicos, tenemos que construir el futuro y ese es el trabajo que tenemos por delante, aprender lo mejor de nuestra historia pero saber que las sociedades cambian. Y la verdad es que quiero volver a dos disgresiones, una te involucra. porque la otra gran discusión es la inversión pública o no por parte del Estado. Escucho a unos que hablan de que el Estado no tiene que hacer obra pública y que además esas 15.000 empresas que trabajan en el sector público nacional, provincial y municipal son la Cámara de la Corrupción. Y yo le quiero decir algo a nuestros empresarios, a todos los empresarios que trabajan en la construcción en la Argentina y a nuestros trabajadores. 280.000 trabajadores involucrados en la obra pública sobre un total de 500.000 trabajadores de la construcción en la Argentina. Y se los quiero decir con toda claridad. Nosotros tenemos el compromiso de defender la inversión pública en la Argentina porque es el modelo de país en el que creemos. Porque creemos que el Estado tiene que achicar brechas, tiene que acortar asimetrías, lo que planteaba Gustavo. Porque creemos que el Estado tiene que devolverle en servicios y en infraestructuras los impuestos a los ciudadanos, pero también ustedes tienen una responsabilidad. Porque si permiten que cualquiera diga cualquier cosa y no salen a defenderse y a defender lo que hacen, el esfuerzo que ponen, el profesionalismo de su gente y el trabajo de sus laburantes, es imposible que no se tome nuestra defensa solo como una idea partidista. Por eso a cada uno, y soy hijo de un pyme de la construcción, que llegó a la Argentina con 11 años como inmigrante y arrancó de albañil, defiendan la capacidad de crear, de producir, de generar trabajo, de generar valor en la Argentina, que tienen nuestras empresas de construcción, que tienen nuestros trabajadores de construcción para defender el modelo de inversión pública para el desarrollo de la Argentina. Y la segunda es la del modelo PPP. ¿No? Vieron que así como tenemos dolarización directa, tenemos dolarización cobarde, que es un poquito y un poquito planteado en cada uno de los temas, ¿no? Y yo le quisiera preguntar a Gabriel cuántos kilómetros lleva hechos entre vialidad y corredores en estos años. Y entiendo que son en rutas, ahora estás terminando la ruta 8, estamos además terminando algunas rutas en el interior muy importantes, Tucumán... Ah, estaba esperando el micrófono. No, la nota al pie es que el modelo PPP del gobierno anterior hizo el 2% de lo que tenía como propósito Sergio, y que comprometía, bueno, 5.500 kilómetros, para lo cual había que invertir aproximadamente 4.000 millones de dólares, pero los argentinos íbamos a tener que devolver 15.000 millones de dólares, quiere decir que el valor de kilómetro con el modelo PPP la íbamos a pagar todos los argentinos 3 o 4 veces más cara. Porque en realidad volvemos a lo mismo, que es modelo productivo contra modelo financiero. O gobierna la Argentina del interior, la productiva, la del trabajo, la del cordón industrial del Gran Buenos Aires, la que cree en el desarrollo, la que cree en la movilidad social ascendente, o gobiernan las 60 mancianas de la City y los esclavos de Wall Street. Esa es la discusión de fondo en la Argentina. Nosotros vamos a construir desde el 10 de diciembre un país donde el trabajo, la producción y la educación pública, gratuita, de calidad inclusiva, junto con las infraestructuras de cuidado, sean parte de la agenda pública. Gracias por el trabajo que hicieron, gracias por estar acompañando, y quédense tranquilos, todo lo que viene es mucho mejor que lo que termina.